Segunda vez que viajamos a París, y la estancia en este hotel ha sido muy buena, comodidad de la pieza, de la cama, limpieza, confort, buenos servicios, todo muy bien. El personal es muy amable y simpático, algo que siempre se agradece, si bien no pagamos por el desayuno, este se veía bastante contento. Estábamos en el primer piso con vistas a la fachada principal, justo delante de las dos ventanas estaba la entrada al metro, la noche del viernes y del sábado, muchísimo ruido porque es una zona de muchos rostradurantes, y mucho paso de gente que sale. La capacidad de reacción de la gerencia del hotel, tras una primera noche calamitosa, habitación minúscula para dos personas, apenas 9 metros cuadrados, indigna de un armario de ridículo tamaño, repetidas inundaciones nocturnas, El ruido del metro se sentía todo el tiempo en la habitación. Las habitaciones supremamente pequeñas, no cabían las maletas, la nevera de la habitación hacía ruido. Se sentía mucho ruido desde las habitaciones contiguas. La cama muy cómoda y los dos sofás cama para mis hijos de 13 y 15 años, muy muy cómodos. Habitación muy limpia y amplia. Bien decorada. La atención de los recepcionistas muy buena, una de las chicas habla español, aunque el que suele estar por la noche no es muy agradable. La persona que estaba en el check out sin poder de decisión y me retardó un poco mi partida. Llegó a las 7.15 otra persona que agilizó mi salida. Tuve que retrasar 5 minutos bus al aeropuerto. La persona que agilizó mi salida.